Un ultrasonido de gama alta para el servicio de radiología, dos ultrasonidos de gama media para el servicio de ginecobstetriza y una lámpara sielética de doble cúpula para sala de parto son los nuevos dispositivos médicos con que ahora cuenta el Hospital Juana Pirola ubicado en Zambito. El director del establecimiento, el doctor Johnny Denton, indicó que este equipamiento va de la mano con los grandes avances tecnológicos en el campo de la medicina y que son necesarios para mejorar la atención de los pacientes, permitiendo así aumentar la capacidad de respuesta del hospital. Dijo que mayor tecnología, mayor resolución, mayor capacidad resolutiva del hospital es indispensable para ellos poder actualizarse ya que toda esta innovación es requerida para el avance tecnológico a nivel de medicina y diagnosticar de forma oportuna. De acuerdo con el funcionario, el ultrasonido para radiología permite la generación de valoraciones médicas a nivel de biopsias más específicas. Además, con el nuevo equipo se amplió la posibilidad de incorporar otras partes del cuerpo ya que anteriormente solo se realizaban de mama y tiroides. Ahora también se están llevando a cabo biopsias de hígado y pulmón. En cuanto a los dos ultrasonidos para ginecología, esos se distribuyeron en consulta externa y hospitalización del servicio de ginecobstetricia. Finalmente, la lámpara de doble cúpula se instaló en una de las salas de parto de este hospital. Por sus características de tecnología avanzada, generan una mejor iluminación con mayor intensidad de forma homogénea y sin sombras. La adquisición de esos equipos fue posible gracias a las gestiones administrativas propias del Hospital de San Vito, junto con el apoyo logístico y financiero del nivel central de la CAAC Ostericense Seguro Social, así como la dirección de equipamiento institucional.